Unicornio en switch para que por favor vayan y que vean que es un puto racista de mi haba El acero apresar y el grito Y retiembre sus centros la tierra Al honor ¿Cómo se sabe todo el acuerio de todo? ¿Primotes? ¿Le enseñaron eso en la escuela? ¿Le hace falta repetir un himno? Hay una foto de Comanche ¿Y si no hice ningún himno imbécil? Hice una marcha militar No sé que estaba cantando ¿Qué? El himno de México Ah no sabía perdón Pensé que era una canción Perdón perdón No me funen Pensé que era una canción random de militares Se entiende amigos Yo no te doy el mexican paso Es que no conozco ningún otro Te está faltando el respeto Pensé que era una canción de marcha militar No 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 Claro que no Saquen el clip de contexto por favor No 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 por favor en serio No te voy a dar el mexican paso hijo de puta Bienvenido al infierno Eh culero Nos vemos en el infierno Nos vemos en el infierno Eh nos vemos en el infierno Trae tu escupitajo ¿Tú crees que le van a faltar al respeto a mi país? No No ¿Qué? No ¿Usted cree que es porque son un chico de argentinos? ¿Se van a creer mejor que yo hijos de puta? No Nadie Nadie le va a faltar al respeto Nadie Nadie en esta puta sala Ya estoy hasta la verga de que haya como 30 argentinos en esta puta casa Necesito al Dogeo Necesito No 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 Ya ¿Te gustó el sound effect? Eh, eh estuvo épico eso Lo rompiste Hey yo estuve bien como cameraman No los tres lo rompieron Yo no hice nada Gracias, gracias No hay que preparar No hay que preparar